Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más a mi canal o bienvenidos de nuevo un día más a mi sauna últimamente me estáis viendo sufrir más de la cuenta en estos vídeos pero es que estamos en el sur de España, pleno verano todo cerrado para que no se cuelen ruidos, un foco que me pega de frente que me pega completamente en toda la cara, aunque hoy traigo mi amigo el ventilador gigante, que espero no meta mucho ruido en el micro, si no ya luego lo arreglaremos de alguna manera, y un look más veraniego de lo que me gustaría hoy el tema es muy interesante y complejo, es el mercado de segunda mano el mercado de segunda mano ya me parece interesante y complejo de por sí, pero si hablamos de componente de PC, me lo parece aún más, en este vídeo os voy a dar diferentes consejos, diferentes tips para que triunfais, para que tengáis éxito y no os equivoquéis en vuestras compras, quiero agradecer también al amigo y suscriptor Vicente Ibáñez, que se puso en contacto conmigo a través de email, hace unos meses, recomendándome, aconsejándome que hablase de este tema además, por como escribe en los comentarios me consta que Vicente tiene muchos conocimientos de informática, así que gracias Vicente y empezamos con el vídeo. Tips número uno, consejo número uno, que me parece el más esencial, el que sin él no puedes triunfar nunca en el mercado de segunda mano, que es, debes de conocer el mercado perfectamente pero perfectamente al dedillo, si quieres triunfar ya en el mercado de nuevo tienes que conocerlo, por ejemplo tú quieres comprarte un procesador y dices, bueno, hay estos diferentes modelos de Intel y de AMD lo ideal es que te los estudies pero que te los estudies que veas las especificaciones que veas el rendimiento y dependiendo de tus necesidades escojas, elijas qué procesador quieres comprar o qué procesador necesitas en el momento que tú ya has hecho ese trabajo es fácil en el mercado de nuevo porque dices, bueno yo quiero un i7 8700K pues ahora voy a buscarlo en la tienda que más me convenga que tenga el precio que más me interese y todo este tipo de cosas en el mercado de segunda mano con este tipo de productos también es relativamente fácil porque tú tienes un precio de referencia actual y puedes acceder a ese mercado de segunda mano sabiendo el precio de nuevo y podiendo regatear con esa persona que te lo esté vendiendo hasta aquí bien el problema es cuando decides comprar un procesador por ejemplo de Intel de quinta, sexta o séptima generación ¿qué precio es el justo? ¿cómo lo comparamos? porque por ejemplo de la séptima a la octava generación Intel le ha dado un salto de núcleos en todos los modelos ya aquí no es tan fácil saber si te está mereciendo la pena comprar un i5 de séptima generación o deberías de comprar un i3 de octava generación que también tiene cuatro núcleos cuatro hilos y lo más probable es que te salga más barato este procesador nuevo que uno del mercado de segunda mano sabiendo que nuevo vas a tener tus dos años de garantía ya te digo no es fácil no es sencillo pero si quieres ir al mercado de segunda mano no vas a poder evitar conocer el mercado completamente segundo consejo segundo tip si básicamente aunque suene mal es la auténtica realidad y sería algo así como no te fíes de nadie no te fíes de nadie y menos cuando hay dinero de por medio sinceramente esa persona que te está vendiendo un producto no es tu amigo no está ahí para ayudarte no está ahí para recomendarte ni para resolverte dudas ya hablábamos en el punto número uno tienes que traer el trabajo hecho de casa tienes que empaparte del mercado tienes que saber las especificaciones del producto perfectamente y por supuesto el precio tanto de nuevo como de segunda mano el valor que tiene de segunda mano compara y compara y compara el mercado de segunda mano a acertar no es trabajo de un día ni de dos ni de tres te llevará muchísimo tiempo es agotador pero si no lo quieres hacer te recomiendo que no acudas al mercado de segunda mano y compres directamente nuevo porque no hay nada peor que tirar el dinero encima en el mercado de segunda mano otro consejo que os doy no os fíéis cuando alguien os diga no te dejo probar el producto de hecho si no estáis muy puestos algo que he recomendado siempre es tira de un amigo de un conocido de un familiar todos tenemos alguno a mano y te sale más barato de verdad invitarlo a un café o a una merienda o a unas tapitas con unas cañas te va a salir más barato encima vas a pasar un buen rato con esa persona y que te ayude que te eche una mano y ya te digo ve la tarjeta gráfica pruébala pruébala en videojuegos por ejemplo hazle algún test de estrés ya que hay muchísimas tarjetas gráficas que provienen actualmente de la minería de criptomonedas y que están colocadas en el mercado de segunda mano porque son gente que han visto que bueno que no le daba tantos beneficios como yo pensaban y la están colocando en el mercado de segunda mano estas gráficas vienen de estar bastante tiempo durante 24 horas 7 días a la semana funcionando sin descanso tienen ya un desgaste pues bastante bastante pronunciado en el tiempo así que ten muchísimo cuidado con cualquier tipo de componente y como decía al principio no te fíes de nadie consejo número 3 no tengas miedo a regatear en el mercado de segunda mano la mayoría de vendedores y casi todos somos vendedores y compradores los vendedores ponemos los productos con un sobreprecio porque sabemos que se nos va a regatear siempre recomiendo desde la educación porque ahora hay gente muy mal educada que directamente te pone 20 euros 30 euros no ni hola te ofrezco te parecería bien el precio es negociable y siempre desde la educación y sin ser pesado pues intenta negociar a la gente le suele gustar muchísimo y si encuentras productos cerca de tu zona decirle voy y te lo recojo voy y te lo compro en el momento te ofrezco tanto eso suele funcionar realmente bien y de ahí también vamos a poder rascar unos euritos pero como decíamos antes lo esencial para saber que estamos ahorrando es conocer al precio que merece la pena comprar tips número 4 y con este acabamos paciencia ten muchísima muchísima paciencia si has tenido paciencia para aguantarme todo el vídeo ten paciencia también para encontrar tus productos al mejor precio posible probablemente te lleve día tras día tras día de buscar y buscar y buscar hasta que encuentres lo que estás buscando cuando lo encuentres la satisfacción será bastante bastante grande pero sé que no a todo el mundo le gusta esto a mí es algo personalmente que sí me gusta que sí me gusta informarme que sí me gusta buscar que sí me gusta encontrar el producto mejor precio es algo con lo que disfruto pero sé que hay muchas personas que les aburre y que no les gusta absolutamente nada pues si quieres triunfar es esencial tener muchísima muchísima paciencia y hasta aquí el vídeo de hoy gente espero sinceramente que os haya gustado muchísimo básicamente mis consejos para tener éxito y para no fracasar en el mercado de segunda mano es eso estar muy muy puesto de todo de conocer los productos perfectamente de lo que te estés comprando los precios conocerlos perfectísimamente no fiarte absolutamente de nadie el vendedor no es tu amigo aprende a regatear no tengas miedo de regatear y ten muchísima muchísima paciencia yo me resisto en recomendar el mercado de segunda mano a todo el mundo porque creo que es un mercado bastante complejo y que muchas veces se acude con poco dinero y con mucha ilusión y el chasco suele ser bastante grande lo decía en el vídeo si no tienes mucho conocimiento y tienes poco dinerito y tienes que obligado acudir al mercado de segunda mano tira de ese familiar tira de ese amigo invítalo a algo y que te eche una mano y hasta aquí el vídeo de hoy gente espero que os haya gustado muchísimo si es así pues me podéis dejar un pedazo de like seguirme en mis redes sociales que lo tenéis en la descripción de vídeo twitter instagram y todo ese tipo de cosas suscribíos a este canal de youtube si todavía no lo estáis machacando el botón de suscribirse muy fuertemente y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo y hasta luego y y y Gracias por ver el video.